Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro video y webinar realmente y foro que vamos a hacer del tema de inteligencia artificial con algunos de los miembros y colaboradores más cercanos del campus tecnológico en cuatro grado norte en Guatemala. La verdad que este es un tema muy, muy bonito, muy controversial. Está creando cosas buenas, cosas malas y en Guatemala se está dando un fenómeno bien interesante igual que el resto del mundo. Hay muchas personas en diferentes ámbitos tratando de explicarnos cuál es el tema de inteligencia artificial, los beneficios, los retos que pudiera tener, pero de qué manera se puede implementar para que realmente tengamos un impacto positivo. Entonces vamos a estar compartiendo con varias personas, pero para principal tenemos uno de nuestros invitados especiales que es el doctor Miguel Morales de la Universidad Galileo, que realmente es uno de los expertos que tenemos en la región, señores, en el tema de inteligencia artificial. Yo sé que él ha estado haciendo un montón de estudios y temas interesantes como por muchos años. Entonces vamos a estar acá con Miguel compartiendo inicialmente unos minutos, algo de contexto. Él nos ha aclarado que él realmente está en la parte académica y por eso lo queremos, porque realmente es neutro y de alguna manera vamos a lograr ver de qué manera apoyamos. Por el momento, entonces vamos a dejar prendidas todas las cámaras de los que están realmente conectándose a hablar y conforme vayan hablando vamos aprendiendo y apagando las cámaras. Entonces te comparto el micrófono, Miguel. Ha sido un gusto. Perfecto. Muchas gracias por la invitación, María. Vamos a compartir una pequeña presentación para que puedan, las personas que no están participando en este momento, pues puedan verlo de forma diferida, llamémosla así, para que puedan aprovechar pues algunas herramientas que le presentaba María, que podíamos compartir y que podían ser de mucha utilidad para la comunidad. Entonces voy a compartir mi presentación, espero que la puedan estar viendo. Voy a tener 15 minutos para poder compartir algunas ideas muy generales en cuanto al tema de inteligencia artificial. Quisiera compartir con la comunidad el tema de algunas herramientas, algunas herramientas que nos pueden ayudar dentro del proceso educativo, aunque tiene su aplicación en diferentes campos o industrias. Y me voy a basar en el tema de modelos generativos, que es lo que ha tenido un poquito más de auge cuando hablamos de inteligencia artificial. Bueno, quisiera empezar a hacer una pequeña revisión muy básica, como va a ir al público general, va a quedar grabado en YouTube. Entonces no quisiera asumir que todos sabemos qué es inteligencia artificial y cómo se utiliza. Tampoco voy a entrar en la parte técnica porque quisiera enfocarme más en la aplicación y en la utilidad que podemos tener. Pero algunos datos interesantes que quisiera resaltar con la comunidad es que la inteligencia artificial no es algo nuevo, no es algo que sucedió con ChatGPT o algo que sucedió a finales del año pasado. Ya hay registros de 1950 con el test de Turing, donde ya se hacían algunos test para poder validar acerca de la inteligencia artificial y acerca de la respuesta de las personas o humanos. En este caso, la inteligencia artificial está muy cerca o mucho más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Netflix es uno de los principales sistemas de streaming para plataformas de video, películas y series. Pues el 80% de las personas, de lo que ven las personas en Netflix, está hecho con un algoritmo de inteligencia artificial, específicamente de Machine Learning, que permite entender y comprender los comportamientos de las personas usuarios y que con base a ese comportamiento pueden predecir y pueden recomendar en función de sus gustos y de sus visualizaciones que tanto vieron, cuánto dejaron de ver, etcétera, etcétera. Entonces, esto se hace a través de un sistema de recomendación basado en aprendizaje automático. También el Spotify funciona muy similar. Spotify ha invertido mucho en inteligencia artificial. Acaba de lanzar una nueva aplicación que se llama DJ de Spotify. Básicamente es un modelo de igual forma, un aprendizaje automático, un aprendizaje profundo, que permite hacer recomendaciones hiper personalizadas en función del comportamiento y los patrones de los usuarios. A través de ese comportamiento, pues ya puede dar una sugerencia de música y el DJ va comentando acerca de lo que se va colocando como música dentro del playlist. Entonces, también es algo que se utiliza. En Amazon seguramente ustedes han utilizado este tipo de tienda, pero hay datos que el 35% de los ingresos de Amazon provienen de las recomendaciones de su buscador. En ese buscador, pues también se tiene relacionado el aprendizaje automático de diferentes maneras, de tal forma que conforme vayan utilizando el Amazon, ya ustedes dejan el Amazon y les va a aparecer en redes sociales, en mailing, les va a aparecer en página web, en Google, pues información de artículos relacionados a lo que ustedes buscaban. Y simplemente es un modelo que está siendo entrenado a través del monitoreo en vivo de cómo se comporta un usuario frente a una aplicación. En este caso, pues Amazon. Alexa, Siri, todos los asistentes, pues también funcionan, en este caso, con un procesamiento de lenguaje natural. PLN se conoce técnicamente, que permite interpretar la voz y poder hacer el tratamiento de la información y luego dar una respuesta también en voz, ¿no? Alexa son uno de los dispositivos más utilizados. También tiene la inteligencia artificial por detrás. En este caso, el aprendizaje automático y también el procesamiento de lenguaje natural. Algunas aplicaciones de táfico, por ejemplo, como Waze, pueden predecir el tiempo de la llegada y elegir la mejor ruta a través de la información que recolectan de los teléfonos, de los datos históricos del tráfico, límites de velocidad, características de la carretera. Pues todo eso es procesado y es entrenado a través de ese modelo de aprendizaje automático y a partir de ahí, pues puede generar información. En el tema de Facebook, vemos el tema de traducción de idiomas, el tema de reconocimiento de imágenes a través de la fotografía para poder etiquetar más fácil a las personas. Pues todo eso también está hecho con un modelo que se llama M2M100, que está hecho por el tema de metaversos de Facebook, pues han desarrollado mucho avance en el tema de inteligencia artificial. El tema de reconocimiento biométrico en los celulares, en el tema de seguridad, en los aeropuertos, pues también son aplicaciones de inteligencia artificial que tal vez no solo la hemos utilizado, sino que también la hemos visto, porque hago la aclaración, muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial solo lo asociamos con la película Terminator, con robots, pero la inteligencia artificial se ve aplicada en muchos campos. Lo que les quisiera compartir en los últimos minutos de una forma muy rápida son unas herramientas que considero que pueden ser de mucha utilidad para no solamente el campo educativo, sino que también para diferentes industrias. Me voy a enfocar dentro de la inteligencia artificial a la inteligencia artificial generativa. Es una parte, el tema del inteligencia artificial es muy amplio. La inteligencia artificial generativa básicamente lo que hace es poder desarrollar, en este caso, imágenes, videos, audio, texto, código, inclusive modelos de 3D, a partir de un entrenamiento de un conjunto de datos. Esto significa que en este modelo de aprendizaje automático hay un conjunto de datos y ese conjunto de datos está siendo entrenado y a partir del modelo matemático y toda la parte de tecnología permite predecir y desarrollar pues token llamamos o información. Para entrar en muchos detalles técnicos no es magia, hay un modelo matemático fuerte, estadística, tecnología y a través de un modelo que va entrenándose a través de un conjunto de datos. Eso es importante. Lo que ha surgido en los últimos meses es el chat GPT, una aplicación hecha por OpenAI en la punta del iceberg, pero actualmente tenemos más de 1700 aplicaciones de inteligencia artificial generativa, text-to-texto, text-to-video, text-to-image, text-to-code. Hay muchas categorías que a partir de una indicación o de un prompt, se conoce técnicamente una indicación, es decir, una acción, un texto, una indicación que se le diga a la inteligencia artificial va a poder generar pues imágenes y videos o audio en algunas ocasiones. Yo lo quiero compartir, seguramente la más famosa, ChatGPT, es un modelo de inteligencia artificial generativa, surgió el 30 de noviembre del año pasado, en su versión 3.5 de 2015, ya está desarrollando este tipo de tecnología. Lo que hizo Boom fue la facilidad de uso, la interfaz y que es un chat. ChatGPT es un chatbot, como lo conocíamos tal vez en las aplicaciones de servicio al cliente, pero con esteroides, ¿no? Estamos hablando de un chatbot potencialmente más, con capacidad computacional más fuerte, el cual pues básicamente permite a través de su entrenamiento predecir las siguientes palabras y poder concatenar y darle una respuesta al usuario final con base a su entrenamiento. Seguramente se recordarán cuando estábamos en Gmail hace unos años y ustedes empezaran a escribir, estimado Juan, y ya les empezaba a completar la fase. Eso es, eso es inteligencia artificial generativa. Entonces, hoy por hoy, pues ChatGPT tiene más de 100 millones de usuarios, 25 millones de usuarios al día aproximadamente utilizan ChatGPT. Y algunos ejemplos de aplicación de este tipo de modelos es que nos puede permitir para hacer resúmenes, extraer puntos claves, hacer síntesis, generar contenido, podemos hacer mapas mentales, podemos construir infografías, estructuras de presentaciones, podemos hacer investigación inclusive, puede generar citas, puede generar preguntas de investigación, puede generar revisión de literatura. Se utiliza mucho para revisión de estilo y ortografía, el aprendizaje de idiomas. Realmente, este tipo de tecnología, desde mi perspectiva, que estoy más orientado al campo educativo, pues ha cambiado y ha dejado una, un punto, yo desde mi punto de vista, un parteaguas de lo que era antes la educación, después la pandemia, ahora la integridad artificial. Creo que está cambiando rápidamente la forma en que estamos enseñando y la forma principalmente de cómo estamos evaluando, que este es uno de los principales retos que nos encontramos con la integridad artificial generativa. Algunas alternativas, hace una semana, la software ya va ahí, ya está disponible en Guatemala, ya está, ya lo he utilizado, funciona bastante bien, está conectado a internet, a diferencia de ChatGPT, que no se conecta a internet, a menos que hace un par de días ya ha lanzado la actualización con el ChatGPT Plus, si se pagan los 20 dólares, ya se conecta con internet, funciona muy bien, ya lo estuve testeando, y eso es una de las ventajas, que en su momento ChatGPT solo estaba entrenado con datos de 2021, pero con esta actualización, al estar ya en vivo con internet, es mucho más poderoso en cuanto a la cantidad de información que puede tener accesible. Algunas otras herramientas, Wisonic o Perplexity, pueden ser algunas herramientas útiles para el tema de generación de texto. Cuando hablamos de generación de imágenes, text to image, la más conocida, tal vez ya la van a ver entre las recomendadas, es MidJourney, pero Dalí también es muy fácil de utilizar, aunque los resultados son un poquito diferente, Dalí, también está hecha por OpenAI, genera más de un millón de puntos 5 usuarios activos, usted da una instrucción, quiero una imagen de un profesor con pelo largo, con lentes sentados en un salón, usando computadora, esa imagen puede ser generada a través del uso de la instrucción o del PROM que estemos dejando en la herramienta. Dalí es una excelente opción, sin embargo, hay otras herramientas como las que ustedes ven aquí, MidJourney, Stability.ai y Crayon también son algunas herramientas que permiten construir de texto a imagen. ¿Para qué se puede utilizar? Para ilustrar sus propias historias, para generar gráficos, para diseñar artes, fotografías, evitamos de esa forma problemas de derechos de autor, porque todas las imágenes que se generan, pues de alguna forma son inéditas, aunque están construidas con un aprendizaje de dato, pues la que estemos generando son inéditas y eso nos puede evitar muchos problemas cuando estamos hablando temas de derechos de autor en cuanto a imágenes. Entonces, esas son imágenes. Ahora bien, en cuanto Text to Audio, Text to Audio hay muchas herramientas, la que he utilizado un poquito más, se llama play.ht, es un generador de voz sintetizada en línea, basado en el modelo GPT, que es el modelo de transformación o transformador, le llamamos, que convierte en este caso una instrucción de texto, lo puede convertir a audio y eso puede ser en diferentes idiomas, con diferentes tonos, con diferentes tipos de voz, con diferentes acentos. Se puede generar de una forma muy sencilla el audio para poder desarrollar videos, podcast, traducción de idiomas, el tema de materiales de estudio, materiales de apoyo, audio libros. Se pueden generar muchos recursos a partir de que solo ingresemos un texto, utilicemos este tipo de herramientas y genera un audio. Por ejemplo, a mí me ha tocado, yo me dedico mucho a la producción de videos en los MOOCs y he pasado de ocho horas de tiempo en producir un video de cinco minutos a una hora con inteligencia artificial. Utilizando este tipo de aplicaciones he reducido a un 10, 15 por ciento el tiempo de producción de los videos y he obtenido muy buena calidad y mucha facilidad, por ejemplo, para el tema de traducción de idiomas. Algunas otras herramientas, Speechify y Listening, pueden ser algunas herramientas que pueden ser de utilidad. Ahora, Text to Video. Text to Video, yo puedo dar una indicación en texto y puedo generar un video. Una de las herramientas que he utilizado mucho se llama Agen. Esta herramienta, pues como ustedes ven en el video, solamente subo una fotografía y voy colocando los diálogos en texto. Y la inteligencia artificial, pues hace el trabajo para que puedan modular las facciones de la cara. El audio puede tener diferentes tonos, diferentes idiomas y de esa forma sencilla se pueda generar un avatar y a través del avatar, pues generar un video educativo, un video de presentación, un video temático. Son muchos de los usos que se pueden tener en cuanto a la inteligencia artificial en el tema de video. Recientemente Coca-Cola lanzó una iniciativa de campaña de marketing utilizando inteligencia artificial. Si ustedes buscan Coca-Cola e inteligencia artificial, les va a salir un video que recientemente fue hecho todo con inteligencia artificial y es un excelente calidad de video que se está utilizando y creo que en el tema de marketing digital, como otras industrias también, está siendo afectada el tema de la inteligencia artificial. Vamos a ir finalizando específicamente con algunas otras herramientas que pueden ser de su interés. Cuando hablamos de texto o presentación, estamos hablando de inteligencia artificial multimodal. La inteligencia artificial multimodal, pues básicamente genera texto, audio, video y en este caso esta herramienta, ustedes pueden hacer presentaciones en cuestión de segundos. Solamente hacen lo mismo, hacen su indicación y cuando hacen la indicación, pues ya la inteligencia artificial interpreta los datos y puede ir generando texto, video, audio, imágenes relacionados para su presentación. Algunas alternativas, gamma y vertical punto ahí, son herramientas que pueden ser de mucha utilidad para generar una presentación en cuestión de segundos. Ahora, un campo que estoy explorando un poquito más es el tema del desarrollo del software, ¿no? La ingeniería del software también ha sido bastante tocado. El tema de inteligencia artificial porque en realidad la generativa busca automatizar ciertos procesos repetitivos. En este caso, una de las herramientas que he utilizado mucho son el tema de herramientas que pueden hacer sitios web con inteligencia artificial. Como ustedes ven en la imagen, solo damos el contexto de qué es lo que yo quiero desarrollar en el tema de recursos y luego voy colocando algunas indicaciones de contexto y a través de eso, pues se puede generar, en este caso, página web, landing page para poder hacer. De hecho, esta herramienta durable tiene para el embudo de marketing. El tema de marketing, el tema de fotografía, comunicación digital, diseño gráfico, el área de desarrollo del software son campos donde ha sido muy impactado el avance en la inteligencia artificial. Sin embargo, son tareas repetitivas que se pueden desarrollar. Les invito a que puedan ver 10.10 web y Jimdo también hacen para la parte web, pero hay muchas herramientas que ustedes pueden pedirle, inclusive ChatGPT puede generar código, HTML, Java, C++, puede generar código, puede debuggear, puede compilar, puede revisar. Hay muchas herramientas que se pueden utilizar dentro de los procesos de desarrollo de software. El tema de QR, también algunas herramientas que permiten hacer la evaluación de QR o el tema de adaptación a móvil, el tema de diseño de interfaces, el tema de todo eso. También hay inteligencia artificial que permite facilitar estos procesos. Bueno, para ir finalizando y darle tiempo a las demás personas que van a compartir el día de hoy, pues quisiera únicamente resaltar que la inteligencia artificial también, además de las aplicaciones, tiene extensiones y algunos sitios web. En este caso, estas extensiones, específicamente la que se llama Tactic, es una extensión que me gusta mucho, la utilizo, permite hacer la transcripción de todas las reuniones que tengamos en Google Meet, en Teams, en Zoom y a través de esa transcripción puede hacer un resumen de qué se habló en la conversación, qué se platicó, cuáles fueron los acuerdos. Se puede mandar la información como una minuta y facilita mucho y mejora mucho la productividad, como toma de notas o realización de tareas en las reuniones. Otra herramienta que también surgió se llama TLDB, también es muy similar con algunas potenciales más, como el tema de la escritura de mailing, el tema de seguimiento de las reuniones. Entonces, todo este tipo de herramientas lo que busca es aumentar la productividad de nosotros, los que estamos utilizando la inteligencia artificial a nuestro favor. Por último, algunas extensiones, aquí hay una que les comparto, 85, es una extensión que podamos hacer resúmenes de videos. Ustedes instalan la extensión en Google Chrome y luego le hagan resumen y automáticamente hace una extensión del script del video y hace un resumen. Ya después usted lo puede talar hacia GPT, hacer preguntas, cuestionamientos, análisis de todos esos datos. Del lado derecho hay una extensión que se llama GPT for Works, es toda la parte de Suite en Google Docs, aunque todavía no ha salido, pero ya va a salir Google Docs con inteligencia artificial, ya está Copilot en Microsoft, pero hay unas extensiones que permiten y facilitan el uso de inteligencia artificial en Word, en Excel, en PowerPoint. En este caso son con toda la suite de Google Docs. Entonces, ya no es necesario aplicar todas las fórmulas o como normalmente hacíamos el análisis de datos en Excel, sino que hoy por hoy una instrucción, un prompt, nos puede facilitar mucho la generación, en este caso de información. Uno de los sitios que me gusta mucho recomendar se llama iFinding. En este sitio ustedes pueden encontrar diversas categorías y en cada categoría encontrar un sinfín de herramientas que pueden ser de mucha utilidad en el campo que ustedes estén desarrollando. Entonces, de mi parte eso ha sido, vuelvo y repito, estoy compartiendo herramientas. El tema de inteligencia artificial es muy amplio. Estoy buscando la utilidad en el qué hacer docente. Hay muchas publicaciones que tengo ya, pueden ustedes buscar en YouTube, en Google, tengo un libro relacionado a cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en el campo educativo. Sin embargo, este campo también impacta a muchas otras industrias y tiene muchos aspectos negativos. Yo leo el lado oscuro de la inteligencia artificial, como el tema ético, el tema de privacidad de datos, el tema a quién le pertenece lo que se generó con la inteligencia artificial. De hecho, doctor, hay mucha tela que contar y seguramente a lo largo de esta discusión se va a poder conversar y analizar todos estos temas. Nuevamente, agradecerle a María la invitación y esperando que este video sea de mucha utilidad para todos ustedes. Pues, doctor Morales, como siempre uno aprende tanto con usted, yo doy clases en la Universidad Galileo también y me encanta todo lo que usted nos comparte todo el tiempo. Yo sé que, la verdad es que el resumen que nos dio es realmente impresionante. Yo estoy aquí anotando cosas porque había cosas ahí que yo no sabía que me van a servir a mí en mi vida profesional. Pero aquí hay una preguntita que ya entró con las redes para usted. Yo sé que el fuerte suyo, pues, es en realidad el tema, pero se está concentrando también mucho en el tema académico. ¿Cómo podemos ayudar a los chicos a que realmente utilizan esta herramienta para que sea para su bien? Le cuento un ejemplo, no se vaya a reír, pero yo ya les digo que yo creo que hasta lo que van a almorzar, le preguntan a ChasGPT, le juro, mira, a ver qué se ha sufrido, pero ustedes van a quedar tontos, les digo yo, porque no puede ser. ¿Qué consejo nos puede dar para los jóvenes que son muchos de los que ven estos conversatorios? Gracias. Perfecto, muy buena pregunta. Creo que se ha vuelto día a día y los jóvenes, pues, ya como tú ves, ChasGPT te puede hacer planes de dieta y te puede decir cuántas calorías se tiene en cada producto. Entonces, hay muchas aplicaciones que han surgido a partir de eso, ¿no? Creo que lo más importante de los chicos es que puedan explorar la tecnología y que puedan utilizarla de una forma adecuada. Creo que en cualquiera de los campos donde nos estemos implementando, lo importante es la regulación. Si hace unos meses estuvo por ver ChasGPT, por ejemplo, en Italia, y lo que le pedían era regular, y después de la regulación ya hubo la liberación, pero el tema de los privacidad de datos, el tema de la ética, creo que es importante. Entonces, regresando a la pregunta, si estamos motivando a los estudiantes a utilizar ese tipo de herramientas, es importante darle una regulación. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de un salón de clase? Dos, también dar una normativa. ¿Cómo se debe hacer? Por ejemplo, se puede utilizar mucho para la investigación. Entonces, se debe a saber citar la fuente, se debe saber cómo parafasear. No se puede copiar y pegar textualmente lo que nos da ese tipo de herramienta. Lo mismo sucede con imágenes y video. Creo que lo más importante es dar una regulación. En Galileo estamos haciendo un documento con buenas prácticas y guías de cómo poder integrar la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, en los diferentes procesos. Entonces, creo que eso es importante. Y del lado de los usuarios finales, de los jóvenes, creo que es importante explorar la tecnología y saber qué puede ser útil y cómo lo puedo implementar. Pero hoy por hoy, los chicos están utilizando mucho ese tipo de herramientas por la facilidad que tiene de los resultados que se pueden obtener. Fíjate que una de las ideas fascinantes en mi clase de emprendimiento, le preguntaron qué ideas de impacto social podían hacer. Y le salieron unas ideas, por supuesto, muy bien hechos de Trump y todo. Entonces, yo creo que tiene su lado positivo. Y como ellos muy maduramente me decían, porque esos son chicos de 17, 18 años, es una herramienta de apoyo. No hay que tenerle miedo, ¿verdad? Ni nos va a quitar el chance, ni nos va a tomar control de nuestras vidas. Yo creo que es una cuestión de apoyarnos, no importa cuál sea nuestra profesión. Bueno, pues, muchas gracias, un mensaje final, Miguel, e invitar a los demás participantes que quieran dar su opinión, a que prendamos las cámaras. Y Miguel, si usted se tiene que retirar, no hay ningún problema, le agradecemos y le vamos a pasar la grabación, ¿verdad? Pero, ¿algún mensaje final mientras prenden la cámara los otros? Pues creo que es importante seguir diseminando, comunicando este tipo de información en Guatemala. Creo que hay un potencial fuerte en la inteligencia artificial, de diferentes perspectivas, en diferentes industrias. Y por eso uno siempre, cuando se da la oportunidad, porque creo que es importante compartir la información y que esa información llegue a más personas. Entonces, la invitación a los demás colegas a que lo sigan haciendo y que sigan desarrollando este tipo de actividades. Muchísimas gracias nuevamente y siempre es un gusto conversar con ustedes. Gracias, Miguel, muy fino. Bueno, entonces te invitamos, no sé quiénes de los que estén participando en este momento quieren entrar a la discusión de Luis Felipe, el ingeniero Paredes, quienes están ahí que quieran participar. En este momento ya podemos poner las cámaras de hacer como un forito, no tenemos que tener solo uno a la vez. Luis Felipe, ¿se anima? ¿Carlos? Sí, María Mercedes, buenos días a todos. Solo que no puedo activar mi cámara. Me dice de que tú lo tienes ahí. Ah, no lo tengas, pero ahorita lo resolvemos. Permítanme un segundito. Perdonen, pero es que nosotros como estas cosas las utilizamos y no te dan pena que podamos editar esto después y que no salga esta conversación. A ver, entonces, Luis, si querés, ¿por qué no activamos la tuya, Luis Felipe? Sí. Y Carlos Paredes, me imagino que también va a querer hablar. Listo. Listo, gracias. Va, ¿quién más quiere hablar? De los que están en la llamada, no tengan pena que si no lo quitamos después, ¿ok? Ángel, ¿tú vas a querer hablar? Bueno, Luis Felipe, bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y el ingeniero Paredes también nos va a dar su opinión en otro tema, pero si quiere, empezamos contigo. Gracias. No, pues brevemente, muy importante. Yo creo que es necesario el que hagamos este networking, pero no sé cómo llamarles y formalizarlo y poder compartir todas las ideas para que también nosotros seamos como que entes de cambio en las instituciones en donde estamos, ¿verdad? Tú sabes, yo estoy colaborando con la Mariano Gármez y eventualmente también con Upana, pero pues creo yo que sí, hay dos aspectos fundamentales. Estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo el doctor y agradecería la oportunidad de poder, pues bueno, de repente recibir la presentación que hizo, que hay varios temas por ahí muy importantes que no pude anotar. Pero uno es el hecho de las normativas. Creo que es importante y eso vamos a tener que hacerlo cada quien y también que tengamos la oportunidad de estar en los diferentes niveles en donde estamos impartiendo, ¿verdad? Porque a mí me ha tocado el tener que estar tanto con alumnos que están empezando su primer año de carrera como los que están saliendo y las perspectivas son bien diferentes y hay que definir bien realmente cuáles son los objetivos. Y como tú bien dijiste, no hay que tenerle miedo. Es una herramienta de mucho apoyo, sin embargo, sí tenemos que ser muy cautos o muy cautelosos en hasta dónde y qué sí pueden hacer, ¿verdad? Porque yo he encontrado cosas en donde prácticamente los alumnos creen que ya Chachipiti les dio todo lo que había que hacer, ¿verdad? Y ya cuando nos sentamos a profundizar y a evaluar temas de referencias, impacto, etcétera, ya se dan cuenta de que no es nada más, como bien dijo el doctor, darle un copy-paste. Yo creo que ahí es donde está el meollo de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, en el plano empresarial, yo pienso que aquí sí es una cuestión en donde también hay que hacer un buen coaching a la gente, pero yo creo que el impacto puede ser y debiera de ser también gestionado y controlado no solo por la gente de tecnología, sino que también por la gente de recursos humanos y de administración, porque si no hay una buena política del aprovechamiento, del uso de esta herramienta, puede pasar lo que está sucediendo con ciberseguridad, ¿verdad? Que al no haber una política de aseguramiento, cualquiera mira, cualquiera toca, cualquiera saca. Entonces, como que ahí es en donde puede darse el asunto, digamos el problema, pero yo creo que es una herramienta que puede ayudar muchísimo, sobre todo, y lo hemos visto, en temas de mercadeo, temas de ventas, temas de análisis de datos, creo que hay muchísimo de donde poder explotar y hay varias herramientas que mencionó el doctor, muy interesantes que yo tampoco no conocía, que yo creo que pueden ser herramientas de apoyo en donde precisamente puede haber una reducción de tiempo, pero con enriquecimiento, ¿verdad? O sea, con inteligencia, ¿no? El hecho de que hagamos nada más, repito, ¿verdad? Un copy-paste. Entonces, yo siento que es muy valioso que hagamos estas actividades, que compartamos lo que está sucediendo, de repente que podamos también nosotros, pues adoptar lo que ya otros están haciendo bien, y eso creo yo que va a ir en beneficio de que todos los ámbitos en donde estamos participando, académica o profesionalmente, se vean beneficiados de este tipo de herramientas, y como bien dijo el doctor, en eso termino, ya hay miles, pues, entonces la realidad es de que dentro de ese mar debemos de saber nosotros qué cosas sí pueden ayudar, en qué tipo de industria, ¿verdad? O a qué nivel de la educación, ¿verdad? Con eso me quedaría, gracias, María Lucés. Tu micrófono está apagado. Una pregunta para ti, Luis Felipe. Luis Felipe, la verdad es que lo importante también es el análisis de datos, y ahorita le vamos a dar la palabra al ingeniero Paredes, que él es el mejor analista que yo conozco, y nos dirá qué consejo nos da y cómo usarlo bien. Sí, yo sé que a usted no le gusta que lo diga. Pero, mira, Luis Felipe, también es importante qué herramienta, quién analiza y qué conclusiones se sacan de las herramientas. Entonces, en el sector privado, y te lo digo de corazón, Luis Felipe, yo que estoy muy metido en el sector financiero, estoy un poco asustada, porque se les están atorcando, como te dijera yo, consultores y gente que dicen manejar estos temas, pero no necesariamente porque tú tengas la información, y depende de qué tan bien o mal hagas los prompts, digamos, las consultas, puede ser que se esterjiverse un poquito, y ya el ingeniero Paredes nos va a contar unos casos interesantes que se han dado. ¿Tú qué pensás del tema, Luis Felipe, en cuanto a las herramientas en el sector privado, y sobre todo en el sector financiero, que es donde tú y yo estamos también muy involucrados? Yo creo que realmente hay mucha oportunidad, sin embargo, por lo que hemos visto en los últimos días, yo creo que ahorita hay foros importantes en donde hay que hacer ver el que de verdad, y yo creo que no es una misión de la gente de informática, es que yo creo que ahí es donde ha estado parte del problema. Descargan en las gerencias de informática, en las jefaturas de informática, y realmente yo creo que no es ahí. El concepto debiera ser que precisamente para poder aprovechar en inteligencia de datos, en análisis de datos, en social media, debiera de existir, entonces un equipo de trabajo en donde el informático puedas hacer el coaching de por qué está la herramienta, para qué se utiliza, cuál es la función, pero realmente la explotación de la misma debería ser de todos los dueños de proceso, entonces yo creo que ahí es en donde de repente no hemos entendido, porque seguimos creyendo que todo lo que es digital, todo lo que es de computación, perdón la expresión, el gurú es el gerente de informática, el jefe de informática, yo creo que ahí es en donde estamos cayendo en un error, y por eso es de que de repente damos o asesorías o consultorías equivocadas o con objetivos que son más técnicos, y realmente debería ser más operativo, y sobre todo en el plano financiero, que es donde estamos viendo que hay mucha necesidad, pero a la vez hay mucha oportunidad. Muchísimas gracias Luis Felipe, no sé si te vas a quedar escuchando, si no te mandamos el link, y no tengas pena que todo lo que no salió bien lo vamos a editar, oye. Gracias, sí me quedo. Bueno, entonces, don Carlos Paredes, muchísimas gracias por estar con nosotros, la verdad es que para mí Carlos es muy importante que estuviera aquí el día de hoy, porque él justamente es uno de los analistas de datos que más fuerte tenemos en Guatemala, yo siempre uso esta anécdota, cuando yo tuve que regresar a mi trabajo después del COVID, ¿a quién le pregunté? Fue a Carlos, ni siquiera al médico, sino a Carlos, mire Carlos, usted que está analizando los datos de COVID, ya puedo regresar a la oficina, entonces, yo me acuerdo que usted estadísticamente me dijo que sí, que no, y en qué momento, y así fue, y realmente, gracias a Dios, no tuve ningún inconveniente, pero, yo quisiera que usted nos contara un poquito más de su experiencia, desde el punto de vista, y contarles tal vez un poquito de sus antecedentes, porque yo sé que usted no es de informática, aunque yo ya lo considero de informática, pero usted dirá, así que le dejo el micrófono. Muchas gracias María Mercedes, para mí es un gusto acompañarles. Mire, María Mercedes es buenísima persona, y me echa una de flores inmerecidas, de verdad. Yo sencillamente soy un simple ingeniero mecánico industrial, que estudió con regla y calco. Solo en mis dos últimos años de carrera, pude usar una calculadora científica, pero eso me ayudó realmente a aprender, a interpretar los que los números me dicen. Entonces, yo ahora digo, soy un ingeniero, al que le gustan los números, y que, a quien los números le hablan. Esa es la pura verdad. No sé si ustedes han leído el libro de Outliers, se lo recomiendo. Ahí cuando María Mercedes dice que me consultaba sobre el COVID, es porque yo tenía 350 días de adelanto, sobre todo los demás, de estar analizando a diario todos los datos de COVID. Y lo que a mí se me facilita es hacer comparaciones, encontrar causas, efectos, o qué indicador es el que va a reaccionar más rápido, y me puede decir, si vamos para arriba o vamos para abajo. Pues eso es, cuando me habló María Mercedes, yo le consulté y me dijo, le dije, miren, es todo esto de inteligencia artificial, ¿por qué la gente está tan asustada? Si yo lo interpreto de esta manera, y le di mi expresión, no sé si se puede expresar ahorita, o que yo le dije, mire, para mí, inteligencia artificial es cuando la máquina, la computadora, la calculadora, toma decisiones. Entonces, para mí empezó desde if, then, else, pero en realidad empezó desde antes, desde que un telar sustituyó, automatizó un puesto para hacer telas, el telar estaba programado, ahora paso la lanzadera con tal color, ahora paso la lanzadera con tal otro color, y decidía, en función de cuánto iba avanzando en la tela, para saber qué color pasaba. Pues ahora, cuando empezamos a hablar de chat, yo me puse a jugar con chat GPT, le dije, para mí solo es un Google con steroids, en vez de darme las 10,500 páginas que me despliega Google, el chat GPT las lee, las consolida, y me las da en un texto, lo cual es muy cómodo, para mí, y yo uso chat GPT, he llegado al colmo de irle a preguntar, por qué Guatemala se ha mantenido constante el Producto Interno Bruto per cápita, durante los últimos cuatro años, y me contesta, por la infraestructura, por falta de mano de obra calificada, por problemas políticos de seguridad, y de seguridad, es decir, me da datos, y de ahí leo un artículo que dicen que le dieron a un, la inteligencia artificial que jugara a la bolsa, y que lo supo hacer, claro que no sabe hacer, pero, ¿por qué? porque, ¿qué hace la computadora? Les doy un ejemplo, según yo lo entiendo, yo puedo estar en el cine, y estar lleno, y hay 500 personas ahí, y yo puedo levantarme y darle la mano a cada quien, pero voy a tardar media hora, eso no tiene nada de extraordinario, pero si lo hago en 30 segundos, o en un segundo, eso sí ya es extraordinario, entonces lo que hace chat GPT, es que esas 10,500 páginas que vio, las lee, las consolida, y las, me los da en texto, en dos segundos, eso quiere decir, que puede considerar muchos más factores, el de la bolsa, yo puedo decir, voy a ver cómo está, la tasa de, de Libor, voy a ver cómo está la inflación, en Estados Unidos, voy a ver cómo está X, y Z, y en función de eso, puedo decir, estas acciones van a subir, estas acciones van a bajar, pero yo no puedo trabajar, más que con cinco o seis factores, y me vuelvo loco, porque todo tiene que ser muy rápido, en cambio, la inteligencia artificial puede considerar, está lloviendo, en Zaire, y hay una helada, en Suecia, y eso está afectando, y va, este es el, afectando de tal manera, este stock, y va a evolucionar, de esta manera, yo no puedo hacer eso tan rápido, pero ellos sí, esa es la inteligencia artificial, mi médico, de la diabetes, me dijo, encontré una, aplicación, de medicina, en inteligencia artificial, y estuvo jugando con él, y me dice, es muy certera, y me ayuda, ¿por qué? porque yo le pongo todo lo que sé, y me pregunta, ¿y cómo está la presión arterial? y en función de todo eso, me dice, en función de esto, puede ser, A, B o C, pero no me dice, le duele la cabeza, tome aspirina, fíjese que tengo un poco de indigestión, tome una Alcacelsa, no, no es así, sino que ve todo en conjunto, y esa es la gran ventaja, la gran desventaja, como ya lo mencionaron, es el usuario, si yo solo hago copy-paste, para mi programa, para mi trabajo, de la universidad, o del colegio, de nada me sirve, porque voy a sacar 100, pero no aprendí nada, es regresando a los telares, habían dos tipos de personas, los que se dedicaron, a destruir los telares, automatizados, y hacer huelga, porque les quitaban el trabajo, y la otra, la otra persona, era quien se acercó a Gerencia, y le dijo, enséñame a programarlos, enséñame a darles mantenimiento, y yo le voy a ayudar, tienes progresa, que puestos desaparece, y lo mismo es ahora, yo hablé con un amigo, y me dice, es que va a desaparecer, el diseño gráfico, ahora hay una imagen, hay una inteligencia artificial, que te saca una persona, que te habla lo que quieres que dice, en el idioma que quieras, con un lip sync, adecuado al idioma, parece película, entonces el diseñador gráfico, se va a ir, si no, no es cierto, ese mismo diseñador gráfico, va a encontrar, otro punto, en donde va, se va a ayudar, por inteligencia artificial, no se va a sustituir, otros dicen, es que el conocimiento, está tan, tanto en la, en internet, que a los profesores, van a desaparecer, eso nunca va a suceder, porque el día, que desaparezcan todos nosotros, no vamos a volver máquinas, porque falta, el factor de valor, el factor, de honestidad, el factor de ética, yo puedo leer sobre ética, pero si no la veo, no la voy a aplicar nunca, y eso es, el trato de persona a persona, eso nunca va a desaparecer, y ninguna inteligencia artificial, se lo va a hacer, que puede ser dañina, claro que puede ser, como toda tecnología, la bomba atómica, es muy, muy dañina, pero, por el otro lado, produce, la energía eléctrica, más barata, que se pueda conseguir, por supuesto, existe Chernobyl, pero hay fallas, humanas, como la de Chernobyl, y hay plantas, atómicas, de generación, que han funcionado, por décadas, sin ningún problema, ¿no? No sé qué más les puedo decir, yo realmente estoy convencido, que la inteligencia artificial, nos va a ayudar, a mí, en el análisis de datos, me va a ayudar, porque me guía, qué factores son los más importantes, y si tengo datos de eso, los puedo considerar. Carlos, mil gracias, una pregunta que entró para acá, y la voy a transformar para usted, porque usted también está analizando, los datos de las elecciones, y esto también sería, por supuesto, ¿verdad? Hay un caso muy específico, de un grupo muy entusiasta, que quiso presentar inteligencia artificial, un tema, y usted los bajó del caballo, con una pregunta, ¿me puede usted contarles, para que ellos entiendan, por qué es importante, el que no solo se usa esa herramienta, sino que se analice, lo que salga de ella? Perfecto, mire, es que, en datos electorales, o en cualquier, análisis de datos, yo estoy trabajando con una muestra, en datos electorales, no porque trabajo con todo, pero, en las encuestas, estoy trabajando con una muestra, y la muestra tiene que ser representativa, pues se acercó un grupo, yo participé en una reunión, en donde decían, nosotros estamos leyendo, y clasificando, todos los comentarios, que salen en Twitter, sobre los candidatos, y tenemos esto, y resulta, que tal partido, está muy bajo, y a mí inmediatamente, me saltó, por lo que ya había analizado, que esa no, era la tendencia, entonces, les pregunté, miren, una pregunta, ustedes saben, de dónde, dónde están ubicadas, las personas, que están emitiendo, esos comentarios, son del campo, son de área urbana, son de la ciudad, de dónde son, no, ese dato, no lo tenemos, entonces, para mí, el resultado, que hoy me estaban presentando, no es de fiar, podría ser, que todos los que están contestando, son, del área citadina, que tienen acceso a internet, a Twitter, y que están pendientes, de TikTok, y todo, entonces, por eso, es que a mi juicio, subió tan rápido, un candidato, que ya fue eliminado, que de momento, está eliminado, como he dicho, porque él supo aprovechar, las redes sociales, pero, el resultado es, yo no, puedo, basarme, o basar una, tomar una decisión, basado en datos, erróneos, garbage in, garbage out, entonces, si mis datos, son malos, y la información, que saco en los datos, es deficiente, mi decisión, va a ser, equivocada, y eso es lo que, tengo que entender, y como, dice que soy un analista, de datos, María Mercedes, y se va a agradecer, mucho, yo reviso, mis datos, en el Tribunal Supremo Electoral, empecé a ver, un montón de números, nombres repetidos, y yo les escribí, y les escribía, y les escribía, y no, no había cambio, entonces, acudí a María Mercedes, le dije, usted tiene un contacto, sí, mándele este archivo, porque no hay manera, que depuren, teníamos más de mil y pico, de repetidos, al día siguiente, estaba arreglado, muchas gracias, María Mercedes, mire, y a mí, lo que me preocupa, Carlos, es que, puede haber información, falsa, en el internet, por ejemplo, en este caso, en Twitter, yo puedo hacer un robot, que haga fake news, y la desinformación, que yo me imagino, que alguna de las otras personas, que saben más del tema, nos explicará después, hay que tener cuidado, porque yo puedo, hacer un robotito, que todas las noches, diga que le fascina, cómo funciona este, o este candidato, y tal vez no son personas reales, no sé si me explico, como usted bien lo decía. Es así, correcto, mire, el mismo chat GPT, lo dice, yo le pregunté, cuáles son las fuentes, más confiables, para saber de los, de los, candidatos, y me contesta, mire, analícelos, su historial, con quién se está asociando, cuáles son sus planes de trabajo, y también consulte, las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, pero estas, tiene que, leerlas, y analizarlas, con criterio, y eso es lo que, si el mismo chat GPT, me está diciendo eso, eso, para mí es una lección, clarísima, que el ser humano, se va a diferenciar, de la máquina, por su criterio, y es el que tenemos que, desarrollar, sin embargo, ni el sistema educativo, de Guatemala, y muchas veces, el sistema laboral, de Guatemala, no desarrollan, criterios, yo estuve muchos años, en una institución, en donde llegaba, el mandamás, y todo el mundo pendiente, a ver, por dónde iba, lo que él quería proponer, para apoyar, lo que él sugería, como respuesta, así no se trabaja, hombre, así no se trabaja, ingeniero, agradecerle, siempre su participación, si se quiere, quedar con nosotros, un ratito, de todas maneras, le agradecemos mucho, que esté acá con nosotros, y lo vamos a estar, promocionando, definitivamente, porque usted, hasta ahorita, es nuestro team leader, de los analistas, en el, en todo lo que es, la comercialización, de la integradora, cuando quiera, que les hable, de cómo van los números, de las elecciones, con mucho gusto me avisa, no hay ningún problema, vamos a tener que hacer, una grabación, y sobre todo, del tema de, para que no voten nulo, pero eso lo vamos a hablar, no tenga pena, que voy a quitar, estos comentarios, del video, gracias, pues no sé, si alguien más, de los que está presente, quiera, bueno, muchísimas gracias, a los que han participado, con nosotros, el día de hoy, este solamente, es un foro, introductorio, y creo que hemos cumplido, varios de los objetivos, y para el cierre, yo quisiera, presentarles, al ingeniero Otto Noche, que nos está acompañando, con nosotros, el día de hoy, y nos ha mandado, un video maravilloso, Otto, yo lo conocí, porque mientras nosotros, estábamos armando, Visa Net, don Otto, estaba armando, cinco, le estoy hablando, hace muchos años, ya le da la competencia, y yo me acuerdo, que yo hablaba muchísimo, con Otto, y logramos, que realmente, esos proyectos, salieran adelante, pues hoy en día, pues están en manos, de otras personas, pero creo que es una satisfacción, muy grande que tenemos, ¿verdad Otto? Así que, yo le agradezco mucho, que esté acá, segunda opinión, ¿saben? que él me mandó, una foto de Atitlán, el otro día, que se las voy a buscar, a ver si se las puedo poner acá, cuando yo la vi, decía, ay, pero qué bello está el lago, por Dios, ¿y esto cómo es? Y él me dice, esta es una foto, hecha por inteligencia artificial, ustedes se pueden imaginar, la calidad, del prop, que don Otto hace, para que realmente, saliera esa foto, tan bella, y también me mandó, unas fotos, que tiene, en su cuenta, en LinkedIn, yo sugiero, que lo busquen, ahorita les voy a poner ahí, sus datos de contacto, porque, ah, tiene unas fotos bellísimas, habían personas indígenas, ¿verdad? Algunas muy grandes, adultas, con sus trajes, unas bellezas de personas, y yo decía, qué belleza de foto, no dudo que la señora, de haber sido bella, pero la señora, no era real, tampoco, era hecha con inteligencia artificial, entonces, yo creería, que él es una de las personas, que tiene la mayor paciencia, y la mayor exactitud, para hacer ciertos rums, y nosotros estamos, muy contentos, de tenerlo acá con nosotros, el día de hoy, entonces, para presentarlo, les voy a hacer, un share del video, de él, que nos ha enviado, muy finamente, para que lo conozcan, los dejo entonces, con Donot. Buenas noches a todos, mi nombre es Soto Noque, yo perdí la voz, y uso la inteligencia artificial, a través de un avatar, para hablar, sin duda, tuve años, mucho más divertidos, que en 1998, el año donde me diagnosticaron, esclerosis lateral amniotrófica, él, ¿qué es esta enfermedad? Es una enfermedad, neurodegenerativa, progresiva, que afecta a las células nerviosas, del cerebro, y de la médula espinal, las neuronas motoras, van del cerebro, a la médula espinal, y de la médula espinal, a los músculos, de todo el cuerpo, con el paso del tiempo, la degeneración, progresiva, de las neuronas motoras, producida por la E, la ocasión, a la muerte de éstas, cuando mueren, las neuronas motoras, el cerebro, el cerebro, pierde la capacidad, de iniciar, y controlar el movimiento, de los músculos, debido al efecto progresivo, sobre la acción, de los músculos voluntarios, los pacientes, en las etapas finales, de la enfermedad, pueden quedar, totalmente paralizados, en mi caso, la enfermedad, afecta a mis manos, parte de ambas piernas, y a mi habilidad, de respirar por mí mismo, en aquel momento, donde fui diagnosticado, me dieron de dos, a cinco años de vida, ya que no existe cura, a día de hoy, gracias a Dios, soy un caso atípico, y ya han pasado, nada menos, que 23 años, en este punto, tengo que destacar, el cariño, y el apoyo, de toda mi familia, como un factor esencial, que me ayudó, cada día, a seguir adelante, durante 15 años, mi alimentación, se ha realizado, mediante una sonda, en el tubo gástrico, y tomando el mismo, suplemento alimenticio, que no es precisamente, una delicia, y hace mucha falta, la pizza, y los burritos, de Taco Bell, pero nuevamente, y gracias a Dios, me tiene bien alimentado, y con algunas libras de más, para ser exacto, son 205 libras, antes del tubo gástrico, llegué a pesar 120 libras, ya que mi deglución, había sido afectada, hace 5 años, se me realizó, una traqueotomía, que me ayuda, a respirar, las 24 horas del día, y dependo, de un enfermero, todo el tiempo, para cuidados, de mi sistema respiratorio, lo bueno, sin duda, es que nunca estoy solo, y siempre hay alguien, haciéndome compañía, un personaje, que convivió, con la misma enfermedad, fue Stephen Hawking, un físico teórico, atropífico, cosmólogo, y divulgador científico, británico, más tarde, explicaré, como cada etapa, que la enfermedad, me ha ido afectando, y como las he ido superando, mediante el uso, de la tecnología, y la constante investigación, de la ELA, de nuevo, en este punto, debo recalcar, el constante apoyo, de mi familia, y en especial, de mi querida esposa, Pamela, a día de hoy, sigo trabajando, y es que esto supone, un aliciente, y la mejor medicina, por lo que a continuación, pasaré a explicar, mi vida profesional, a continuación, voy a presentar, mi vida laboral, a través de una línea, de tiempo, en 1981, me gradué, de una universidad, de Alabama, Jacksonville State University, mi compañero, de cuarto, en la universidad, trabajaba, como reclutador, de una empresa, de reclutamiento técnico, me consiguió, mi primer trabajo, en la compañía telefónica, de laboratorios, Bell, en Atlanta, durante un año, trabajé, para el departamento, de conectores, para fibra óptica, esta experiencia, me serviría, para una futura empresa, en Guatemala, en el año de 1982, regresé a Guatemala, y formé la empresa técnica, en computación, que se dedicaba, a la venta, de las primeras computadoras, personales, en Guatemala, de la marca IBM, junto a mi socio, Jorge Utrera, hijo, se instaló, la primera red, de computadoras personales, en CEDOX de Guatemala, una vez allí, tuve la suerte, de ser nombrado, por IBM de Guatemala, como miembro, de un selecto, club de representantes, de ventas, de computadoras personales, de Latinoamérica, en la sede principal, de IBM en Nueva York, en 1993, ya como gerente, implementé, el proyecto, de Banca Red, esta empresa, no existía, y solo era una idea, de un grupo, de gerentes de bancos, ahí tuve la suerte, de contribuir, a la implementación, de esta empresa, de cajeros automáticos, desde cero, lo que aprendí, de fibra óptica, en Estados Unidos, se aprovechó, para canalizar, y tender, 14 kilómetros, de red, de fibra óptica, hoy en día, mediante una red, privada, de comunicación, esta red, de fibra óptica, une todos los bancos, del sistema financiero, de Guatemala, cabe destacar, que Banca Red, en su momento, llegó a ser, la red más grande, de cajeros automáticos, de Centroamérica, ya que Banca Red, era un centro de coste, para los bancos socios, se crearon, otros servicios financieros, ejemplos de esto, son un procesador, de tarjetas de crédito, Visa en un inicio, y otros servicios, que nacieron en esta empresa, tales como el buro de crédito, que maneja hoy, la superintendencia bancaria, y otros servicios financieros, que aún se presta el servicio, a los bancos, se introdujo en Banca Red, y sus bancos socios, el trabajar, por medio de la herramienta, de inteligencia de negocios, para administración, de los cajeros automáticos, para la toma, de decisiones certeras, en base a datos, en el 2003, obtuve mi maestría, en administración de negocios, MBA, especializado, en la administración, de la tecnología, en la universidad, de Phoenix, a través de su programa, en línea, en el 2006, se fusionaron, 5B y Banca Red, lo que hoy, ustedes conocen, como 5B, mi puesto aquí, fue de director tecnológico, a cargo de integrar, a los bancos socios, y no socios, a todos los servicios, financieros, que existen, fueron cuatro años, muy interesantes, unificando bancos, en 5B, también se ayudaba, a la asociación bancaria, en aspectos tecnológicos, tuve la suerte, de ver nacer, el servicio de ACH, que ayuda a implementación, y hoy en día, ya es un servicio común, que prestan los bancos, hoy en día, como usuarios, ya dependemos, de este servicio, en este punto, la enfermedad, ya había afectado, mi voz, por lo que me retiré, de 5B, en el año 2010, la realidad, es que tan solo, una semana, fue lo que duró, mi retiro de la vida laboral, creé indicadores, de servicios, que nacieron ayudando, a varias fundaciones, del país, a volverse técnicas, a través de licencias libres, y la toma de decisiones, a través de resultados, aquí enseñaba, el manejo de Excel, a otro nivel, yo le llamaba, un Excel en esteroides, que los usuarios, no se podían ni imaginar, varios amigos, se enteraron, de esta labor, en las fundaciones, y solicitaron, que se hiciera lo mismo, en sus empresas, aquí ya había perdido, el uso de ambas extremidades, y la voz por completo, debido a una traqueotomía, por lo cual, mi esposa Pamela, dejó de trabajar, en el BAM, para convertirse, en mi voz, ante los clientes, trabajar con datos, no era fácil, ya que había que limpiar, otros datos primero, esta experiencia, de limpiar datos, nos llevó a trabajar, con varias empresas, de telecomunicaciones, de centroamérica, y a ingenios, para limpiar datos, a nivel masivo, el 2016, Microsoft, sacó al mercado, la herramienta, de inteligencia, de negocios, Power BI, con un increíble potencial, en la herramienta, esta se implementó, en Taco Bell, de Guatemala, donde Mario Ibarguen, fue un visionario, en el uso de Power BI, en 2017, Microsoft, lanzó la herramienta, de control ocular, óptico integrado, en Windows, un buen amigo, Juan Alvarado, me introdujo, la herramienta, en su fase beta, esta herramienta, cambió mi vida, y productividad, de teclear, a través de los ojos, durante muchos años, tecleé, haciendo uso, de los pies, en el teclado virtual, en pantalla de Windows, y usando un ratón de pie, fuimos pioneros, a nivel mundial, en ser usuarios, de la herramienta ocular, de Microsoft, en el año 2018, el presidente, de Microsoft, para Latinoamérica, visitó Guatemala, y conoció mi caso, y nos visitó, en la casa, deseando ver, el uso de la herramienta, a los pocos meses, de la visita, recibió una oferta, de trabajo, de Microsoft, de central, para trabajar, en remoto, desde Guatemala, a través de su red, amplia de miembros, en septiembre de 2021, dejé de trabajar, para Microsoft, y ahora me dedico, a realizar trabajos, freelance, en diferentes países, que necesitan ayuda, con reportes, de Power BI, estos requieren, un alto conocimiento, de los lenguajes, DAX y N, como pueden ver, ya cambié, de avatar y de voz, ya que este año, la inteligencia artificial, ha evolucionado, con chat GPT, y MidHourney, por mencionar, algunos ejemplos, y saben, quién se ha subido, al tren de la IA, de inmediato, este servidor, ahora, de la misma manera, en que estoy interactuando, con ustedes, lo hago con mis clientes, para explicar mi trabajo, chat GPT, me ayuda a corregir, mi código, y con auto GPT, busco tendencias, o patrones, en mis datos, gracias María, por la invitación, termino con mi frase favorita, si la vida te da limones, haz limonada, muchísimas gracias, Otto, por estarnos acompañando, realmente, que sos una inspiración, para todos, y estamos muy contentos, de que estés acá, y viviendo con nosotros, este tema tan interesante, que estamos viviendo, el tema de inteligencia artificial, recientemente, salió en la portada, de prensa libre, nosotros estamos felices, porque la gente de prensa libre, al igual que cualquier persona, que ve este video, se interesa en el caso, y más importante aún, es que con Otto, seguimos de verdad, promoviéndolo, porque es importante, el análisis de datos, yo creo mucho, en las herramientas, de inteligencia artificial, pero creo más, en los analistas, porque las sepan usar, que también es el caso de Otto, entonces, muchísimas gracias, a todos, ya para finalizar, porque no nos gusta, hacer eventos, también muy largos, por cuestiones, de que tengan paciencia, nuestros jóvenes, de verlos, lo que queríamos, era hacer un pequeño resumen, de lo que está sucediendo, con inteligencia artificial, y solo quiero comentarles, que nosotros, en el TEC, y a través de la comercializadora, y la integradora, que estamos ubicados, en parte en el TEC, estamos recibiendo, todo el tiempo gente, requiriendo servicios, de inteligencia artificial, y se puede hacer, en cualquier nivel, cuenten con nosotros, de hecho, solo para contarles, las últimas semanas, se nos ha acercado gente, que quiere hacer herramientas, para hacer análisis, de datos, en agronegocios, pero en este caso, eran fotos, le toman fotos, a los productos, para definir el precio, y el tipo de compra, que van a hacer, porque mandan, a los vendedores, a mercados muy remotos, con cámaras, y esto, con un algoritmo, de inteligencia artificial, les permite, de alguna manera, dar un rango de precios, y otra serie de decisiones, que tienen que tomar, para ayudar al asesor, y que la empresa, que compra estos productos, al por mayor, para mandarlos, al resto del mundo, se haga más fácil, ¿no? Entonces, como bien lo decían, todos nuestros antecesores, hay tanto por hacer, y por decir, no es solo educación, no es solamente las elecciones, en nuestra vida diaria, en todo, podemos utilizarlo, y estamos para servirles, en lo que ustedes necesiten, en el TEC, cualquier cosa, estamos a las órdenes, y los esperaremos, entonces, para nuestro próximo video, muy feliz tarde.